Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en un 2 vs 2 contra los chicos del clan Los Panda. Kevin Murillo actualmente ya no es del clan, definitivamente hoy fue el día de que él ya dijo que no va a estar más en este clan. Así que Ricky, este clan no va a progresar, pochón, no te quieren. Lali. Ricky es youtuber, él tiene canal de youtube, obviamente, entonces lo estaré dejando en la parte de abajo de este video, para que ustedes lo visiten a él y vean lo pocho que es. Bien. Eh, lo tienes en frente, en todo tu frente el segundo mapa. No me jodas, bendito pollo con famas, eso es hack. Es mapa y mapa y vamos a jugar el mapa de ellos, ya nos van ganando 1-0. Lo tienes ahí marcado, está con poquita sangre. Ya se inyectó recién. Está ahí por la casita de base nuestra, ahí entrando, ya entró a nuestra base, te va a llegar. Casi que abajo tuyo, se puede decir ahí. Subió a la escalera. ¡Uy! ¡Jajaja! Tan bonito que ese love, chero, eh. Vamos, vamos, fue. El otro está donde marcó rojo, ahí exactamente, donde quedó marcando rojo. Arriba, bien. Vamos. Está por ganarse esto. Ah, pues fue la deuda, ¿de acuerdo? La que usí aquí a pagar cuando fui allá. Todo bien. Y ayer me compré algo también de McDonald's. Ayúdame, LOL. Sorry. Ah, pero ya sé que el otro pollo está encerrado y ahí le cae el launcher, joder. Sí, sí, ahí está encerrado. No, no, no está dando. ¿Se encerró? No pasa nada, igual ahorita sale. Está abajo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está ahí metido. A la derecha. Está a la derecha, abajo de la metálica. En el cuartito del medio, donde está encerrado. Ahí, ahí. Sí, está encerrado. Ahí, le diste, creo. Parece que le diste. ¡Bum! Bien. Bien, joder. Se quedó escondidito como un pro entero que es. Mira, apiapete, que me estaban hablando ahorita que si yo compré comida de McDonald's, joder. Y si te soy sincero, todos los tantos días he comido de McDonald's, creo. Está bien. Muy buena esa comida. Ajá. Está en la escalera de base de ellos arriba, casi que por centro. Ahí lo tienes. Tiene las famas, pero recuerda que tiene hack. ¿Te mandó? Recuerda que tiene hack. No pasa nada. Un saludo para Kevin Murillo, que era youtuber. De hecho, lo bauticé como mi hermanito de OP7, porque es gordito, pequeñito y tiene la voz bien sexy. Lo llevo a la base, lol. Joder. Tienes que cubrir eso, lol. Vamos, cubre por medio tú y yo cubro arriba. Dale. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Uy, no. Qué bendito pro con Mac, joder. El otro te va a llegar por nuestra base, está entrando ahí por el cuartito del centro. Entró a nuestra base, va a ir al pie de las escaleras donde uno sube de nuestra base. Ahí entró. Lo que. Paile, pues. Tenemos dos puntos, hagamos uno más por lo menos. Vale. Ganamos industria. Los dos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Te metiste me quería hacer la misma jugada de siempre pero no, esta vez le salió el tiro por la culata. El otro está ahí en centro de escaleras arriba, en todo el centro. Ahí está marcadito, está mando poder. No está tirado, todavía sigue arriba Así que un buen launcher lo va a joder Ahí sigue arribita, pero está viendo todo el centro Si no, ven el techo, ahí que hay unas cosas, joder Inyéctate que tienes tiempo Está por centro, tiene granada de mano Te va a entrar por tu lado izquierdo, te tiró granada de mano Te va a tirar otra Te va a tirar otra, ahí está en centro Ahí te la tiró, pero la manquió, joder, casi se mató a él Así como me pasó a mí Sigue ahí, ay, te lo vico, pero ya es tuyo, joder Uy, está en nuestro mapa Papi Como pudieron ver en el mapa de ellos Perdimos 6 a 2 Gracias a que el level 100 pro de Riki No hizo ni miércoles Entonces vamos a ver qué tal nos va En este mapita de industria, que es un mapa que no me gusta Jugar, poco lo juego Y bueno, ahí es donde le empiezo haciendo ya Casi que la asistencia Donde el Riki ahí cagándola como siempre Dios, dale Riki con toda pepa Pi No, me caí Uy, no, parcero Ya no nos podemos dejar ganar ni un punto más, joder Ya 6-2 para empatar Vienen por techo Cuidado ¿Cómo sabes, pero Daniel? Yo sé, joder Ahí viene Nos ganaron, joder Nos ganaron, Riki Un 6-3 ¿Qué te pasa? Joder Usted tiene que estar en calle, yo lo sé Está aquí en piso verde Joder ¿Cómo puede ubicarse más también en la uncher? No joder Está ahí en el segundo piso, yo No sé si me avisas dónde está el menor Está en segundo piso, bebé Ahí está en segundo piso todavía Ahí te va a tirar granada de él Vea cómo la manqueas tú, Riki Pro, joder Tirarle otra granadita que está en segundo piso Te va a tirar otra Ahí te la lanzó, yo creo Ahí, ahí va Te la lanzó ya Casi le metes gol, asistencia Digo, asistencia Como dice aturdido ¡Lul! ¿Y esa granada de dónde salió, weón? La tiro ahí En el segundo piso No Pasa, Daniel, mata Estoy nervioso, bebé ¡Ay, joder! Lo tienes en líder abajo Base nuestra, líder abajo Tiene M7-9 dorada Así que es un pro entero Líder abajo Líder arriba Base nuestra En base nuestra ahorita Te tiro la oncha Uy Casi Lo mata Casi, casi Te tiro la granada por la ventanita, asco Te va a tirar otra Pero por la No, no sé La arranqueó el man Ventana de medio Quiere salir No Pero vamos, Daniel, 0-5 Ay, tranquilo Que lo mejor para lo último Mira, mira, mira Como yo recupero a Scorpocho Esa granada, marica Pero jugamos otro mapa de ellos De ese mapa de Kriwi 2 Yo no puedo Mira Nos ganaron los pochos esos Joder Mira Pero si Los pocos son Hino M4 M4 M4